Bueno, Sonia, buenos días, muy bienvenidas. Yo tengo el placer, me dieron el placer de presentarte y compartir contigo este panel. También agradecer muchísimo a todos los que nos visitan y poder compartir este encuentro con Sonia. ¿Por qué la invitamos a Sonia? Bueno, tiene que ver un poco con esta idea del programa Sistema Chacras que lleva dos banderas. En realidad el fin grande de Chacras que apunta a poder producir sosteniendo los sistemas de producción, fundamentalmente nuestros recursos naturales, nos exige que nosotros nos involucremos, pero al mismo tiempo que podamos crecer en el desarrollo de manera sostenible. Y eso vemos que cada vez es bastante complejo, eso nos exige la articulación, la vinculación y fundamentalmente poder compartir ideas, poder compartir los conocimientos. Por eso que las dos banderas que llevamos en este programa, una es la del aprender produciendo y la otra, quizás muy relacionada con la presencia de Sonia, es el trabajo en red y el protagonismo horizontal. El protagonismo horizontal que ella ya tuvimos oportunidad de hablar y nos va a corregir. El protagonismo horizontal porque tenemos que unir el conocimiento empírico que tiene el productor, el usuario de la tierra, que de alguna manera pasó la prueba del tiempo, porque lo que hace es porque demostró que le va bien, pero que está bueno que ese conocimiento empírico lo podamos juntar con el conocimiento científico, de tal manera que se produzca un sinergismo y que las respuestas sean mucho más efectivas y de mayor calidad. Pero también tenemos que juntarnos con la empresa que no solamente ofrece tecnología, sino que demanda tecnología. Y con la institucionalidad, que es la que apoya, la que acompaña, y de alguna manera la que cataliza todas estas acciones. Por eso que en ese protagonismo tenemos que estar conectados. Y bueno, yo tuve el placer, tuvimos el equipo de Chakras, tuvimos el placer de conocernos con Sonia a través de una entrevista personal, que en esos 20 o 30 minutos que nos encontramos en su casa, en ese poquito tiempo nos abrió la cabeza. O sea que hoy tenemos un poquito más de tiempo, seguramente nos va a abrir mucho más la cabeza. Y además tuve el enorme placer de haber leído, y ella vio que ya estaba bastante manoseado, su libro, El pensamiento en red. Nosotros decimos, tenemos que trabajar en red. Ella nos potenció la idea con, no solamente tenemos que trabajar, tenemos que pensar en red. Y aquí la tenemos entonces para sacarle el jugo, para que después de escucharla podamos hacer las preguntas, y seguramente no va a alcanzar el tiempo, y vamos a poder seguir afuera y seguir conectado en red con Sonia para seguir aclarando estos aspectos de tanta importancia para nosotros. Muchísimas gracias, Sonia, y la audiencia es todo tuya. Gracias, Rodolfo. Buen día a todos. Placer estar acá. Vengo hace años metiéndome en este tema de los productores que nos dan de comer a todos. Yo tengo unas plantitas en el balcón, es todo lo que sé. Pero lo interesante es que cuando yo empiezo a hablar de la ingeniería de las redes, porque de esto se trata, es una ciencia nueva, yo me doy cuenta que aquí, por supuesto, ni hablar en Aprecid, donde ustedes tienen el ADN de la innovación, son innovadores de origen y lo siguen siendo, pero cada vez más han ido incorporando nueva tecnología y seguramente nuevos descubrimientos científicos. Hay más, hay más. Está la ciencia de las redes, que es una ciencia que nos cambia realmente la manera de trabajar, la manera de pensar, y hasta diría yo la manera de vivir. Yo vengo estudiando sobre redes, empecé desde la medicina, bueno, desde la neurociencia, después me metí en la psicología del pensamiento, y después empecé a descubrir la ciencia de las redes vivas. Que no es algo emotivo, psicológico, inasible, inabarcable, no, es una ciencia que viene de la física y de las matemáticas, y que explica la ingeniería de los procesos mentales y la ingeniería de las relaciones entre las ideas, las personas y las organizaciones. Hoy en día en el mundo, las organizaciones innovadoras utilizan la dinámica de las redes vivas. ¿Para qué? Para hacer colapsar una red que trae problemas. Por ejemplo, una red terrorista. El Pentágono de los Estados Unidos utiliza ciencia de las redes para hacer colapsar un grupo terrorista. Pero la Organización Mundial de la Salud utiliza la ciencia de las redes para frenar una epidemia de gripe, por ejemplo. Ustedes podrían utilizarla para parar la expansión de una plaga. Al mismo tiempo, en la política, en la economía, en el marketing, se utiliza la ciencia de las redes para poder expandir una red. ¿Cómo es la ciencia? Tenemos que saber cómo está formada una red, qué es una red, y cuál es la dinámica que la mueve. Entonces vamos a saber qué nodos tocar para expandirla y qué links, qué lazos tocar, vínculos, conexiones, o cuáles son los que vamos a necesitar tocar en esa ingeniería para hacer colapsar algo que nos trae problemas. Eso es la ciencia de las redes. Y hoy es una ciencia que se aplica absolutamente en todos los ámbitos. Es conocimiento nuevo, es conocimiento disruptivo, es conocimiento revolucionario y está cambiando la manera en que trabajamos en todos los ámbitos. Yo le contaba hace un momento, porque las anécdotas siempre ayudan, a Carla, una señorita que me hizo una entrevista que se va a publicar, hace un ratito esas cosas que uno cuenta en la charlita de café, y le decía que la ciencia de las redes es una herramienta tan rica para ámbitos tan diversos que cuando uno empieza a hablar de esto, a cada uno le resuena en algún lugar diferente. Y mi experiencia fue que en una misma semana, yo ando predicando y practicando esto de las redes, se imaginan, por todas partes, por acá, por afuera, por adentro del país, por afuera del país, en una misma semana me tocó dar una capacitación para 60 ingenieros de una empresa de acero, venían de distintos países de Latinoamérica. Dos días después tuve que dar una charla para las revendedoras de esas empresas de maquillaje que ustedes habrán oído hablar, no nombraré, 200 mujeres revendedoras de lápices de labios. Y esa misma semana di una capacitación para la orden de las misioneras de la Inmaculada Concepción, 30 mujeres que vinieron de Roma a Buenos Aires, a formarse en ciencia de las redes con el objetivo de mejorar su misión. O sea, lo mismo que haría cualquier empresa. Lo que les quiero contar y que es gracioso es que la misma presentación en PowerPoint la pasé las tres veces. Es decir, que cada público tomó de esta herramienta que nos permite revisar el modo en que trabajamos lo que les sirvió y lo que pudo adaptar y aplicar a su propio sistema. La misión de una orden religiosa, la organización latinoamericana de una empresa de ingenieros y la venta directa de un grupo de mujeres que venden maquillaje. Por eso es útil la ciencia de las redes, por eso nos permite entender cómo funcionan. Yo quiero hablarles para empezar porque hay muchos hoy que saben de esto. Hay un señor que se los quiero presentar. Este señor se llama Albert Laszlo Barabasi. Si quieren encontrar sus libros les van a encantar porque están llenos de ejemplos fascinantes y ayudan a ver cómo podemos hacer mejorar nuestras redes. Él nos explica cómo es una red. Ese tipo que más sabe de redes en el mundo no solamente por lo que él investigó sino porque integró en sus libros conocimientos de otros investigadores. Es un físico. Y fíjense lo que dice. Él dice, el descubrimiento de que todos los sistemas vivos como las personas en una sociedad funcionan como redes complejas que incluyen el orden y lo aleatorio no es una revolución sino apenas una revelación. En otras palabras, esto siempre fue así pero no lo sabíamos. Entonces se empieza a descubrir qué cosa, que las neuronas en el cerebro están conectadas de dos maneras. por lazos ordenados, o sea, predecibles, o sea, lógicos, o sea, formales y por lazos azarosos, informales, impredecibles. Las ideas en la mente, también. Las personas en una organización, también. Los participantes de este Congreso Aprecid estamos conectados de las dos maneras. El hilo verde ha hecho que estemos todos sentados prolijamente y escuchando a tantas personas contándoles cosas como esta, pero esos pasillos donde ustedes toman café, se encuentran con los amigos, con gente que hace mil años que no vieron, son los lazos informales y azarosos. ¿Cómo se construye la dinámica de Aprecid? Acá en estos salones se transmite conocimiento, se hacen preguntas, se queda uno sentado, escucha, aprende, incorpora información. Y allá afuera, ¿qué pasa? Allá afuera le da vida a la red. Le da, por esos lazos humanos, informales, azarosos, se empieza a construir una trama que tiene de las dos cosas. ¿A qué venimos nosotros a los congresos? Venimos a aprender, pero también ¿a qué venimos? A encontrarnos con la gente, a estar con las personas. ¿Quiénes están sentados al lado de alguien que conocen? Levanten la mano. Ok. Ajá, bueno, ya vamos mejor. Bueno, ¿quiénes tienen a su derecha una persona que conocían de antes? ¿A unos cuantos? ¿Quiénes tienen a su izquierda una persona que conocían de antes? Ajá. ¿Quiénes tienen a su derecha y a su izquierda a alguien que conocían de antes? Se me cambian de lugar. No van a venir acá para estar con la misma gente que ya conocen. Uno no viene a los congresos a eso. Viene a charlar con otra gente, a escuchar otras historias, a reencontrarse con gente que no ve hace mil años, a encontrar afinidades, complementariedades y toda esa riqueza de encontrarse con los demás. Este señor nos explica esto y yo quiero justamente decirles que así se aplica lo que él dice. Las neuronas en el cerebro están conectadas de manera formal, son como autopistas del pensamiento. Fíjense, eso que está en rojo, esto es microscopio electrónico, eso que está en rojo serían los caminos más usados, serían los caminos que ya están marcados por recorrido, por tanto recorrido de lo que nos enseñaron en la facu, de lo que nos enseñó la experiencia, de lo que aprendimos de los mayores. Entonces, allí están los lazos formales y predecibles. Pero, por otra parte, hay un montón de conexiones que andan por todas partes que son los lazos azarosos. ¿Y qué le van a dar a mi red neuronal? Le van a dar muchísima más cantidad de conexiones. Estos, las neuronas, son el hardware del pensamiento. Son el hardware de la mente. ¿Cómo están conectados los pensamientos? Exactamente igual. ¿Cómo están conectados los pensamientos? Están conectados en red. ¿De qué manera? Por el pensamiento lógico, formal, las grandes carreteras, las grandes autopistas del pensamiento. Y las ideas están conectadas también por modos azarosos. Por rodeos, por atajos, a campo traviesa. ¿Y qué va a pasar en esos otros lazos? ¿La intuición? ¿La empatía? ¿La creatividad? Y algo que uno nunca se imagina, que es el sentido del humor. El sentido del humor siempre está construido por esos atajos absurdos que no tienen nada que ver con la lógica. Toda esa riqueza. Toda esa riqueza entramada con el pensamiento lógico, formal, es lo que llamamos pensar en red. Pensamos de las dos maneras. Pensamos con la lógica y pensamos también por esos atajos y rodeos, a veces absurdos, a veces inesperados, que son los que nos van a permitir ser más creativos, tener más sentido del humor, ser más intuitivos y, por supuesto, tener más empatía, que es la capacidad de resonar con el otro. Ahora, fíjense cómo está armada una red viva. Bueno, yo puse un color que no es el color verde de Aprecid, pero imaginemos que ese rojo representa hoy Congreso Aprecid. ¿Qué pasa? Ahora, los lazos formales de los que estamos aquí hoy nos van a dar coordinación, porque pudimos venir todos juntos al mismo lugar, a la misma hora. Nos van a dar consistencia a la red, porque sabemos que somos parte del Congreso Aprecid. Van a generar orden, por eso están todos sentaditos y calladitos, manteniéndose prolijamente, comportándose prolijamente para escuchar a una persona que les está hablando. Y confianza. Confianza porque, si bien les estoy hablando de algo que poco tiene que ver con el palo de ustedes, por lo menos saben, cuando leyeron el título, que no les voy a vender ballenitas, o que no voy a venir a hacer otra cosa. Entonces, tienen confianza. Están en un lugar donde saben a dónde están, con quiénes están y a qué vinieron. Ese es el hilo verde que nos une a todos los que estamos acá y que Aprecid. Pero, resulta que además se encontraron con un amigo, discutieron sobre un tema con otra persona, descubrieron cosas que no se les habían ocurrido, escuchando a alguien, dijeron, ah, pero fíjate vos, no me había dado cuenta que esto era de esta manera, yo lo puedo aplicar a esto otro, aunque no sea lo que me dijeron. Y ahí están los lazos informales. ¿Qué le van a dar a mi red los lazos informales? Le van a dar densidad, porque si yo tengo muchísimas más formas de conectarme que el Congreso Aprecid propiamente dicho, voy a tener muchos más links, muchos más lazos, muchas más conexiones entre las personas. Le van a dar diversidad, porque vamos a tener muchísimas personas diferentes y nos van a interesar otras cosas de las personas, si no solamente el hecho de que hayan venido al Congreso. Le van a dar dinamismo. Si yo preguntara en este momento, siempre hago esta pregunta o alguna de estas preguntas, ¿no? ¿Alguno hace música aquí? ¿Toca una guitarra, toca un instrumento, canta, baila? Músicos. Ajá. ¿Color naranja les gustan los músicos? Conectemos por el hilo naranja a los músicos. Bueno, ¿a quién le gusta cocinar? Ajá. Bueno, les vamos a poner un hilo violeta a los que cocinan, hombres y mujeres, vieron que cada vez cocina más los hombres, no solo asado, ¿eh? Ojo. Hilo violeta para los que cocinan. ¿Y quiénes son los que juegan al fútbol? Hombres y mujeres. Hilo verde para los que cocinan. Bueno, verde ya lo teníamos. Vamos a poner otro color, amarillo. Ok. Miren lo que le empieza a pasar a la red. Empieza a tener densidad, dinamismo, se vuelve más colorida y no solamente el famoso hilo verde, que ya sabíamos a qué veníamos todos. Pero nos vamos a encontrar con mucho más que lo que vinimos a buscar en este Congreso. Ya nos estamos encontrando con más. Pero hay un secreto, el gran secreto de las redes, y es que los lazos informales son los únicos que le dan expansión a la red. Son los únicos que le dan expansión. Los lazos formales no le dan expansión a la red. Agarren la lista de participantes que empiezan el participante número 1 y terminan el número 5.000. ¿Cuántos inscriptos hubo en este Congreso? Más o menos 5.000. Bueno, hay una lista y esa lista es un Excel que está ahí y que no expande en ninguna dirección. Ahora, si yo empiezo a conversar con personas sobre temas que me interesan y me dice, yo tengo un amigo que tal cosa, o yo en la otra ciudad conozco a tal, o te puedo poner en contacto con, ya el Excel empezó a expandir en muchas direcciones. Todas las redes, todas las redes, las mentales y las interpersonales y las de las empresas expanden por los lazos informales. Pero además las redes tienen hubs. ¿Qué es un hub? ¿Alguien sabe lo que es un hub? ¿Qué es un hub? Un punto de encuentro. Los físicos que siempre fueron poetas, desde Einstein en adelante, dicen que es un nodo particularmente atractivo. Porque atrae y redistribuye gran cantidad de conexiones. En este caso mi hub fue el amigo Rodolfo, que nos juntó y que me hizo venir acá y nos puso en contacto. Gracias a él estoy acá hablando con ustedes. El hub tiene la característica de que conecta a los demás entre sí. ¿Y cuáles son las leyes, entonces, de una red? En mi cabeza, y en mis relaciones, y en mi organización. Las leyes dicen que cada vez que a una red formal, supongamos hoy, le agrego un lazo informal, supongamos hoy los que hacen música, aumento la conectividad de toda la red. Cada vez que a una red formal le agrego un lazo informal, aumento la conectividad de toda la red. Y lo segundo que dicen es que los hubs acortan la distancia entre todos los otros nodos, ideas o personas. El amigo Rodolfo acortó mi distancia con ustedes. Y acortó la distancia entre ustedes, porque están acá todos escuchando y participando de este congreso. Entonces, las dos leyes de una red que van a ser importantes en el cerebro, pero van a ser importantes en los vínculos y en el trabajo de mi organización, dicen, cada lazo, al azar, que yo le encuentro o le agrego a una red formal, aumenta la conectividad de toda la red. Como esta charla la di a muchísimos productores agropecuarios, siempre me dicen, la red nuestra es enorme. ¿Cómo con un solo lazo va a aumentar la conectividad de toda la red? Tenemos que poner un montón, porque la red es muy grande. Ah, qué casualidad, pero resulta que tiene un truco esto. Cuanto más extensa es una red, menos son los lazos azarosos que necesita para aumentar su conectividad total. Esto parece ridículo y sin embargo es matemático. Cuanto más extensa es una red, ¿por qué? Porque cada lazo que yo le agrego pone a trabajar dinámicamente a todos los demás. Voy bien. Hay un señor que habla mucho más fuerte que yo, te aviso. Es el patriarcado, ¿no? Digo, dicen, ahora todo es el patriarcado, así que habla fuerte. Bueno, entonces, estuve conversando, ah, estuve trabajando con el ministro de transporte de la ciudad de Buenos Aires, Franco Mocchia, por ahí alguno lo conoce. Franco es un tipo brillante y trabaja con dinámica de redes para los subterráneos. Pero yo, que vengo estudiando redes hace 15 años, igual me sorprendí. Porque le dije, bueno, yo no sé si las redes de subterráneo vale esta dinámica, porque las redes de ustedes son todas formales, todas las estaciones están prefijadas. Y él me dijo, sí, pero las usa la gente. Y una vez que los seres humanos se meten en la cuestión, la dinámica se transforma en una dinámica no de redes duras, sino de redes vivas. Y me dio este ejemplo. Si nosotros tenemos una línea de ferrocarril y le agregamos en el extremo una estación más, voy a aumentar el subterráneo, el uso del subterráneo en alrededor de 100.000 usuarios. Si yo tomo dos líneas de subterráneo y elijo una estación de cada una al azar y les armo una conexión, aumenta en 500.000 el número de usuarios. ¿Ustedes entendieron lo que es esto? O sea, en un caso es lineal el crecimiento y en el otro es exponencial. Cada vez que yo conecto dos líneas formales por un lazo aleatorio, cualquier estación, cualquier estación con cualquier otra estación, pero de dos líneas diferentes, de la A con la D, yo voy a tener un crecimiento exponencial en la cantidad de usuarios. Mientras que si le agrego en una punta, voy a tener un crecimiento aritmético. Sin embargo, como les decía, que cuanto más extensa es la red, menos son los lazos informales que necesito, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el ministro de transporte? Hace las dos cosas. Alarga la red, porque cuanto más grande y extensa sea la red, más le va a rendir ponerle una conexión al azar entre dos líneas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mi sistema, con mi organización? Las dos cosas. Ampliar el sistema lo más posible y generar interacciones, alianzas, contactos con otras redes de otros. ¿Cómo se traduce esto? Esto se llama, en la ciencia de las redes, se llama tipping point, que quiere decir punto de inflexión. Cuando yo hago algo de manera lineal, yo solamente voy a conseguir un crecimiento gradual. Cuando yo le sumo a esa linealidad, le apuesto, le apuesto algunas fichas a lo diverso, a lo diferente, a lo cambiante, a la gente que es de otro palo y me conecto con alguien que no sabe nada del campo pero sabe de otras cosas también interesantes, en ese movimiento yo estoy promoviendo la activación de un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Algo viene creciendo aparentemente tranquilo y de la noche a la mañana se vuelve exponencial. Eso es el efecto red. Eso es lo que hoy hacen muchísimo los jóvenes emprendedores. Trabajan con esfuerzo, con talento, con orden en su proyecto y al mismo tiempo entran a sembrar al boleo por todas partes un poquito de lo que saben, de lo que tienen. En algún momento esa siembra indiscriminada les trae el crecimiento, la novedad, el efecto red que es el crecimiento exponencial. Esto lo usan los gobiernos en el boca a boca en el timbreo. El timbreo busca el efecto exponencial. El pararse arriba de un escenario y dar un discurso busca solamente el efecto lineal. Hay un solo emisor y los demás son públicos. Mientras que si yo timbreo voy empoderando a cada nodo y cada uno de esos nodos se podrá comportar como un hub, atraer y redistribuir gran cantidad de conexiones. Entonces yo tengo que trabajar en los dos niveles. En el nivel formal, estructurado, sin ninguna duda, que es lo que hago más habitualmente y lo que hacíamos todos antes de saber cómo funcionaban las redes y activar también el funcionamiento en red. Voy bien. ¿Me entienden? Porque es una ciencia nueva, no es fácil. Por momentos uno dice bueno, esperá, ¿lo pueden empezar a bajar a su cabecita a lo que hacen ustedes, a lo que les pasa, a lo que les pasó, a lo que piensan? Yo sé que es una ciencia nueva y que es un poco mucha teoría en este momento. Bien. Ahora fíjense ustedes, si dijimos que los lazos formales eran los rojos y los informales eran los celestes, ¿qué van a producir los lazos formales en mi empresa? En mi identidad, en mi persona, en mi negocio. Los formales me van a dar identidad, pero los informales me van a dar ¿cuál forma par con identidad? ¿qué encuentran ahí? ¿cuál forma par con identidad? Diversidad, diversidad. Los formales me van a dar pertenencia y ¿cuál va a ser el que hace juego con la pertenencia? Los lazos informal, apertura, gente diferente. Los formales me van a dar experiencia y ¿y los informales? Audacia, audacia, ¿sí? Y los formales me van a permitir sostener mi tradición, que es importante porque le da fuerza a la red y consistencia, pero va a aparecer a través de los lazos informales la innovación. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una red y digo no, a mí me interesan solo los lazos formales, el hilo verde, necesito orden, necesito tradición, necesito identidad, necesito pertenencia, los que no son del palo, afuera. Podo a mi red. Chao. Nada de ideas locas, nada de gente de otro palo, vamos a hacer una red solamente de productores agropecuarios y afines y sobre todo especialistas en siembra directa y cualquier otra cosa, no me vengas con tocar la guitarra, no me vengas con el amigo que hace otro negocio, no me vengas con el tecnológico, no. No voy a tener más una red. Voy a tener un círculo. Voy a tener un círculo. Los círculos envejecen, los círculos se empobrecen, los círculos se fosilizan, los círculos terminan en la mayor perversión que puede tener una red que se llama trenza. Los círculos terminan en trenzas. la poda de la red lleva al círculo cerrado, al círculo de poder e inevitablemente con el tiempo a lo que en buen criollo llamamos una trenza. Es decir que a mí no me conviene la poda de todo eso que rodea a mi círculo de pertenencia. Me conviene activar toda esa diversidad, toda esa audacia, toda esa apertura, toda esa potencialidad de innovación. ¿Y qué pasa en la mente? ¿Oyeron hablar de los dos hemisferios cerebrales? ¿Quién no hoy en día? Bueno, se acabó. Yo pongo el dibujito porque es bien gráfico y me ayuda a hablar de esto, pero se acabó. ¿Por qué? En 1984 un señor que se llamó Walcott Sperry, un investigador suizo, se ganó el premio Nobel por descubrir que los dos hemisferios cerebrales tenían funciones diferentes. Entonces, el izquierdo era racional, lógico, verbal, matemático y con límites muy claros y el derecho visual, intuitivo, abierto hacia el mundo, conectivo, asociativo. Y se empezó a decir, bueno, esta gente tiene muy desarrollado el hemisferio izquierdo porque es una persona más rígida, más pragmática, más lineal, tiene muy desarrollado el hemisferio derecho porque es más creativo, más sensible, más intuitivo. Sí, sí, pero no. ¿Qué sabemos hoy? Que estas funciones existen, pero que no están de un lado y del otro. Que el cerebro funciona como una red, que las redes neuronales tienen sus carreteras y sus autopistas, que son lo que llamábamos hemisferio izquierdo, o sea, el pensamiento lógico formal, y que tienen sus atajos, sus rodeos, sus caminos a campo traviesa, que son lo que antes llamábamos hemisferio derecho. En ese dibujito que les mostré al principio, en un color veíamos las conexiones gruesas entre las neuronas y en otro color veíamos toda esa fluorescencia de conexiones por fuera del conocimiento formal. ¿Qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando yo en la educación muchos tienen hijos acá? Muchos tenemos hijos. ¿Cómo nos educaron y educan todavía a nuestros hijos? A lo que llamaríamos a puro hemisferio izquierdo, usando esa jerga, digamos. O sea, a puro lazos formales, a puro pensamiento lógico. El pensamiento lógico tiene una función importantísima. Se llama discriminar. Se llama discriminar. Verdadero de falso, arriba de abajo, adentro de afuera, yo de vos. Ah, pero ¿cómo? Me transforman en un pequeño monstruo. Porque yo cuando me hablen de que el otro niñito que vino de otro país es diferente, yo voy a decir no. Yo soy así y me interesan solamente los que son como yo. Entonces voy a ser un alto discriminador. Y cuando me hablan de preocuparme por el planeta, no. Yo, frontera clarísima con el otro. No tengo nada que ver con el planeta. Y cuando me hablan de comprometerme con la comunidad, no. Yo. O sea, yo no quiero usar una palabra fea para decir qué clase de persona se genera cuando solo funcionamos desde la lógica formal y no activamos la empatía, la intuición, el sentido del humor y todo eso otro del otro entramado. Pero así como en las relaciones entre personas, cuando yo estoy podando los lazos informales, me transformo en un círculo cerrado y en una trenza, en el cerebro y en la mente, cuando solo activo el pensamiento lógico, desde el punto de vista de las ideas, soy un dogmático. desde el punto de vista de la percepción, tengo una visión tubular, no tengo más visión periférica, no veo nada más que lo que tengo delante de la nariz. Y lo más grave, desde el punto de los valores, soy un ser despiadado, soy un ser despiadado, porque soy yo y los demás y lo demás y el universo y el mundo y el contexto no importa. No importa el suelo, no importa el planeta, no importa la comunidad, no importa más nada. Entonces, esa educación a pura lógica es una educación altamente peligrosa, porque nos transforma y transforma a nuestros niños en seres rígidos, dogmáticos, miopes y despiadados. Pensemos un poquitito cómo hacer para trabajar con esa otra parte. ¿Cómo se trabaja esa otra parte? Bueno, se trabaja en talleres, se trabaja en capacitaciones, se investiga y también revisando qué es lo que hace que podemos permanentemente esa otra trama de la red. Las redes se enferman. Las redes se enferman. Miren qué lindo ese pajarito. Le abrieron la jaula, pero la jaula la tiene en la cabeza, así que está en serios problemas y por eso no puede salir. A mí este dibujo siempre me gustó porque es tremendamente gráfico de cómo se enferman nuestras redes mentales y organizacionales. Podemos hablar un montón de la libertad, de la innovación, de la creatividad, pero si la red está enferma no nos va a funcionar. Y en la jerga de las redes se dice que las redes tienen nudos y cortes o cortes y nudos. Los nudos son las experiencias previas, el aprendizaje, los preconceptos y los prejuicios. Y los cortes son lo que en psicología se llama traumas, o sea, las experiencias negativas. Ambos sistemas, tanto los nudos como los cortes, dañan, enferman y rigidifican y empobrecen crecen nuestra red de ideas y por lo tanto nuestra red de vínculos porque si estamos llenos de prejuicios no solamente no voy a pensar ciertas cosas sino que no me voy a juntar con cierta gente. O sea, que la red interna y la red externa se dañan del mismo modo y se complementan. Un ejemplo de corte típico, un ejemplo de corte típico, el que se quemó con leche ve la vaca y llora. ¿Pero por qué ve la vaca y llora? Si se quemó, perdón, se quemó con la leche la vaca por ahí está fría la leche es la quemadura ve la vaca y por conexión asociativa lo lleva a pensar en la leche lo lleva a pensar en la quemadura y lo lleva a revivir el dolor. Ahí yo tengo un lazo cortado se me cortó el lazo con la vaca por una mala experiencia de una quemadura con la leche pero esto no es así nomás esto va empobreciendo todo mi mundo porque mañana me traen un girasol y me hace acordar del campo y me hace acordar de la vaca me hace acordar de la leche de la quemadura del dolor chau girasol y después viene un paisano pintón a invitarme a bailar y me hace acordar del campo me hace acordar de la vaca de la leche de la quemadura y le digo que no entonces estoy en serios problemas porque hay todo un tramo de la red que queda aislado o sea en una isla queda separado de mi capacidad de contactarme de relacionarme y separado de mi pensamiento y de la riqueza y el potencial que mi pensamiento tiene con los prejuicios me pasa lo mismo pero a la inversa el prejuicio es como una soldadura entre varios grupos de ideas que las inhabilita para conectarse de una manera nueva en esas soldaduras yo digo siempre que haga tal cosa tiene que dar tal resultado flaco y no probaste hacer otra cosa y mirar si por otro camino llegaste a ese resultado o a un resultado mejor entonces ¿cuál es el trabajo de red interpersonal y mental y organizacional? el trabajo es retejer los cortes y desanudar los nudos esto es lo que enseña la ciencia de las redes respecto de nuestros procesos mentales relacionales y demás poquito más ¿qué hacemos en las crisis? ok en la lógica lineal en las crisis achicar en las crisis achicar achicar todo lo posible esconderse protegerse meterse en una cuevita y esperar que pase la tormenta ok todo refugio se transforma en prisión dice la ley de las redes en algún momento vamos a quedar encerrados en esa situación de refugio como médica les diré que cuando hace mucho frío nuestro primer reflejo ¿cuál es? esto ¿no es cierto? nuestro primer reflejo es esto ahora ¿qué pasa? cuando yo hago esto yo restrinjo la cantidad de oxígeno que entra en mi sistema por lo tanto bajo los niveles de combustión y al rato estoy más muerta de frío que antes ahora si cuando hace mucho frío yo intento tomar más aire más oxígeno abrir el pecho la combustión metabólica empieza cada vez más rápido a funcionar y el frío se me pasa en las crisis tengo que trabajar en la expansión me da pánico a mí y a ustedes en las crisis personales en las crisis de la empresa en las crisis del país nos da pánico lo primero que tenemos es miedo a la expansión y en general nos retraemos sin embargo la única forma de salir de una crisis es la expansión la gente que sale de las crisis mejor parada que antes es la gente que expande ¿y qué expande? sus vínculos sus recursos sus conexiones sus ideas su trabajo colaborativo hoy se habla del paradigma colaborativo que es en el que vivimos todos porque si no nos quedamos afuera en las crisis el único secreto para salir mejor parado es la expansión y no la retracción expansión donde van a aparecer nuevos liderazgos las relaciones entre las personas empiezan a modificarse porque el que estaba a cargo mío en ese momento toma la manija y me resuelve algo que yo pensé que solamente podía resolver yo aparecen posibilidades nuevas aparecen soluciones nuevas incluso incluso mucho 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 en las personas se activan recursos que hasta ese momento parecía que no estaban o estaban dormidos el secreto el tip el truco de las crisis aunque nos impresione y nos parezca contraintuitivo es siempre la expansión habrá que animarse pero también para animarse hay que tener hay que tener un modelo científico que lo sustente por eso a mí me gusta hablar de este modelo científico porque sé que en la medida en que uno empieza a investigar a entender y a probar el modelo de verse como una red y ver al mundo como una gran red viene la convicción la tranquilidad y uno se anima a probar con menos miedo y una vez que empieza a irle bien cuando probó una vez o dos ya directamente empieza a ser parte de la gran red y ser un actor que recibe y redistribuye gran cantidad de conexiones que viene acá y este es otro señor son los dos señores que les quería presentar hoy este no es investigador es un periodista científico que publica cosas lindísimas quizá hayan leído alguno Malcolm Gladwell Malcolm Gladwell dice que así como las personas lineales ya hablamos de las personas lineales dogmáticos despiadados miope tienden a acaparar la información valiosa o atesorar sus contactos influyentes los agentes multiplicadores facilitan la interconectividad entre los otros miembros de la red hemos hablado de los hubs de los grandes conectores cuando yo soy un agente multiplicador es porque tengo una mente conectivo asociativa que dice la neurociencia dos palabras sobre neurociencia más la neurociencia dice que las relaciones con personas son las que cablean el cerebro y esto desde el bebé recién nacido el cerebro no se cablea solo se cablea en el vínculo en la interacción con lo cual cuanto más personas diversas interactuemos mejor más colorido va a ser el cableado de nuestro cerebro más riqueza de ideas pero a la vez lo más interesante es que cuanto más conexiones neuronales tengo más valencias libres tengo para conectar con la mente del otro con lo cual lo de afuera cablea lo de adentro y lo de adentro cablea lo de afuera y este señor nos habla de los polinizadores de las redes así como lo escuchan y no se dedica al campo los polinizadores de las redes y que son de tres categorías son personas que tienen por supuesto como decíamos recién mentes en red y generan vínculos en red enterados conectores y motivadores los enterados se definen porque aman aman por vocación no por lobby compartir información ¿quiénes se consideran enterados? ¿quiénes aman compartir información? bien bien los conectores son los celestinos de la red aman contactar gente entre sí arman parejas matrimonios alianzas empresariales orquestas permanentemente contactan a la gente entre sí porque les encanta hacerlo ¿quiénes se consideran conectores? tenemos bastantes ¿y los motivadores? transpiran tanto entusiasmo que todo el mundo le dice che yo quiero trabajar con vos o quiero ayudarte o quiero hacer una alianza nos vienen a proponer cosas todo el tiempo ¿quiénes se consideran motivadores? bien tenemos un poco de todo bueno ¿qué nos enseña hoy la ciencia de las redes y están aplicando los directores de recursos humanos de las empresas más actualizadas? más allá de cualquier otra habilidad técnica necesito que mi gente tenga estas habilidades lo primero que tengo que hacer para trabajar sobre estas habilidades se llama legitimar ¿qué quiere decir legitimar? pará nos dijo la flaca esa que estaba arriba del escenario que era importante es importante ser enterado conector y motivador y no solamente saber muchísimo de granos de siembra a la miércoles entonces voy a revisar ¿soy o no soy? ah mirá vos nunca había pensado que soy un gran conector o que soy un gran motivador o un enterado que compa ah bueno ya lo legitimé ahora me reviso ¿tengo o no tengo de esto? bueno tengo de una pero no tengo de la otra bueno voy a tratar de desarrollarlas ahora que sé que son importantes las voy a trabajar y sigo bueno tengo pero tengo poco y no sé nada de esto no me considero ni conector ni enterado ni motivador ¿qué hago? recluto recluto trato de conectarme asociarme con toda la gente que tenga estas características y cuando me digan que se recibieron en tal facultad que trabajaron en tal empresa y demás agrego un renglóncito abajo que dice enterado conector motivador tiene estas habilidades porque estas me suman hoy los directores de recursos humanos miran esto también bueno esto lo he dicho así que lo voy a pasar para tener un par de minutos más ¿cómo pienso el liderazgo a partir de la red? en el liderazgo lineal el líder lineal ejerce la autoridad por lo tanto genera estrés activa la rivalidad entre las personas y por supuesto tiene más poder cuanto más inaccesible es arriba de la torre de marfil el líder en red ejerce la conectividad fomenta la creatividad activa la colaboración en vez de la rivalidad y está disponible esa disponibilidad es la clave del líder en red pero parecería muy fácil decir que el de aquel lado es el buenito y el otro es el malo no es así la flexibilidad de un líder le tiene que permitir según la coyuntura pasar de un sistema al otro en el momento de un peligro grande de una situación de ataque o de defensa yo mismo colapso mi red me paro arriba y bajo línea porque si no estoy poniendo en riesgo la supervivencia de mi organización si no tomo las riendas en el momento justo ahora cuando aflojó el peligro tengo que pasar al otro sistema porque si no lo que estoy comprometiendo y dañando es el crecimiento y el desarrollo de la organización en el momento de peligro me pongo lineal y bajo línea porque es más rápido pero cuando pasó el peligro tengo que sacar ese torniquete porque si no voy a perder la pierna y dejar que todo fluya dentro de la organización para activar el crecimiento y el desarrollo si estoy siempre del lado del ataque y la defensa estoy comprometiendo el crecimiento y el desarrollo si estoy siempre del lado del crecimiento y el desarrollo puedo llegar a comprometer la supervivencia de mi sistema esto es el juego ida y vuelta de los nuevos liderazgos nos contaron muchas veces voy a robar dos minutos más no me voy a hacer ningún problema te aviso nos contaron muchas veces pongo la parte desorganizada también nos contaron muchas veces que en otras épocas hubo grandes genios que inventaron cosas fabulosas y que ahora no nos queda otra que colaborar bueno esos grandes genios eran unos narcisos insoportables que le pisaron la cabeza a todos sus colaboradores nunca en el mundo ni en la historia se produjo innovación desde una cabeza sola siempre son varias mentes creativas funcionando en sintonía las que producen la innovación nunca la innovación se produjo desde una persona sola es un cuento que nos contaron y diciendo bueno ahora ustedes tienen que trabajar en común porque si no nunca vamos a lograr lo que logró el genio de tal bueno no hay de eso no hay los que se llaman genios fueron señores o señoras sumamente egoístas que les negaron el derecho al reconocimiento a los que colaboraron con ellos los norteamericanos hicieron una investigación muy divertida que es cuántas interacciones hacen falta para estar en condiciones de pedirle algo a alguien ellos sostienen que 8 8 interacciones para estar en condiciones de pedirle barra venderle algo a alguien nosotros somos otra clase de gente somos amigueros somos simpáticos no somos anglosajones somos latinos con 4 nos arreglaríamos 4 interacciones ¿qué les parece? la mitad podemos atribuirnos que con 4 estamos en condiciones de mangar o de vender ok ¿cuántas interacciones hacen falta para estar en condiciones de brindarle algo a alguien? ¿una? una o sea que aportarle algo a alguien es 4 veces más poderoso que pedírselo entonces si yo quiero tejer mi red lo que tengo que hacer es aportar tengo que aportar no me queda otra ¿cómo creo valor entonces en la red? ¿cómo creo valor? si yo aporto a la red la red quiere decir la comunidad mi empresa mi organización mis amigos mi familia porque es toda una la red si yo aporto mis conocimientos mis ideas los contactos útiles los recursos que tengo a los demás cada vez adquiero ¿qué? visibilidad presencia prestigio y me transformo en un referente y cuando yo soy un referente todo el mundo me busca y quiere trabajar conmigo y cuando soy un referente como todo el mundo me busca y quiere trabajar conmigo o sorpresa y esto es el círculo virtuoso cada vez tengo más para seguir aportando a los otros a mis colegas y a la comunidad entonces hoy en las redes el poder el verdadero poder no está en estar arriba de la torre de marfil no está en tener más en poder más en mandar más sino en transformarnos en referentes el referente no está ni vertical ni horizontal está en ese sistema tridimensional que es la red y conecta y sigue conectando y aportando cuanto más aporto a la red más referente soy y cuanto más referente soy más tengo para seguir aportando a la red y esto es lo que nosotros llamamos de alguna de alguna manera una una teoría científica que sostiene las buenas intenciones porque nos hacemos más generosos porque nos dijeron que está bueno pero además porque nos conviene porque cuanto más generosos somos más ganamos y más tenemos para seguir dando y como me pasó un día y lo conté ayer con una con un grupo de 15 empresarios todos dueños de empresa que les estaba explicando esto y durante toda la charla uno de ellos me ponía una cara miraba para otro lado miraba el teléfono no le interesaba nada no me creía una sola palabra y de golpe en un momento me dijo cuando terminé de hablar me dijo ahora entendí todo en el mundo en red ser generoso garpa bueno de eso se trata garpa suma sigue voy a seguir hasta acá así voy cerrando cuando trabajamos en red nuestra organización deja de estar aislada del sistema y operando sobre el sistema porque es parte ya no va a ser un cuerpo extraño cuando yo me pienso como parte de la red que está enclavado en la sociedad sino una parte de su trama comprometida con lo que estamos buscando y de lo que tanto hablamos con la sustentabilidad y el desarrollo no solamente mío sino de toda la comunidad y ese desarrollo de la comunidad me va a volver a mí en forma de crecimiento de prestigio de reconocimiento y de ganancia y a la vez voy a tener más para ofrecer más para compartir más para brindar yo voy a terminar acá porque se me terminó el tiempo y no quiero abusar y espero que alguna de estas cosas les hayan empezado a hacer un poquitito de ruido en la cabeza muchísimas gracias por la atención muchas gracias Sonia sabía que nos ibas a dejar la cabeza muy abierta no tenemos tiempo para preguntas seguramente afuera vamos a poder compartir con Sonia un tiempito para hacerla yo tengo un montón de preguntas y reflexiones Sonia me quedo con quizás con un resumen de esto último pensando incluso en nuestra visión del programa Chacra con este protagonismo horizontal que buscamos donde todos seamos actores y no espectadores después de escucharte me cambia la visión de la horizontalidad por las tres dimensiones o sea tenemos que tener un protagonismo en tres dimensiones creo que tenemos tenemos predominio de lazos formales y tenemos que incrementar los informales los informales y conectarlos y generar más puntos de encuentro y que esos puntos de encuentro sean mucho más ricos creo también que todos sin excepción tenemos que empezar a estar enterados a conectarnos a motivarnos en síntesis creo que a contagiarnos de formar parte de esta red y finalmente y agradeciéndote realmente esta apertura mental es que todos sin excepción porque estamos acostumbrados a llamar a los referentes pero con esta concepción con esta apertura mental creo que todos tenemos que ser referentes en esta red así que Sonia muchísimas gracias creo que te van a atacar y te van a hacer miles de preguntas muchísimas gracias gracias a vos Rodolfo gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos